El negro más bello Santiago Paloma, dígale que por ella es que me muero Sus enamorados le cantan al ver la carita de ella Pero ella a mí no me olvida porque soy su papi estrella Ella me mira a los ojos y llorando ella me dice Toma, aprieta mi boquita, haz lo que quieras con ella Solo a ti te pertenece mi alma y mi vida entera Señoras miren que pierna, que cuerpo, que cinturita Cualquiera se vuelve loco por una mujer bonita Es la corrieta más preciosa, Dios bendiga mi cosita Nicolás Cabrera, dígale que me quiera que me estoy muriendo de pena Romo, romo, me quiero amanecer bebiendo por ella Morena, escucha mi ruego al frente de tu ventana Levántate tú mi amor, son las tres de la mañana Mami no me dejes solo, por ti es que muere mi alma Mami no me dejes solo, por ti es que muere mi alma Mami no me dejes solo, por ti es que muere mi alma Mami no me dejes solo, por ti es que muere mi alma Me muero y me muero, y la sigo queriendo No importa lo que digan, por esa prieta es que me muero Romo, romo, esta fiesta la voy a pasar bebiendo por ella Más botellas, más botellas a mi mesa, hombre, que me estoy muriendo Ay Dios mío, alcohol es lo que quiero Morirme por ella, pero ahogarme en el alcohol, venga